¡Violeta! La grabación era en los lugares típicos de Madrid, los lugares más turísticos. Las ventas, las a Castilla, el Museo del Prado, en el Retiro, por Callao, Gran Vía. Hemos estado también. Estábamos rodando y haciendo turismo porque grabamos en zonas muy bonitas del centro. Fuimos turistas y actores al mismo tiempo. Ayer hacía algo con 40 grados de calor y hoy hace menos 15 grados. Hace mucho frío, por si no se nota. No, ya entendí cuál es el problema. Vino ayer el mapa de otra ciudad. El mapa era una cosa enorme y había mucho viento. Entonces este mapa volaba por todos lados y teníamos problemas por quedarnos quietos. Corta, 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 corta. Bueno, acá en Madrid probé jamón, jamón, jamón. Tapas, croquetas, el pulpo, todo al principio para probarle todo un poco, eso me gusta. Y hay un plato que me encanta y son como los huevos rotos sobre las papas con jamón. Eso fue mi preferido. No falta el Palacio Real, el Retiro y unas tapitas también. Bueno, vamos. La experiencia de grabar en Madrid fue impresionante. Para nosotros fue algo completamente nuevo. Lo conocimos todo así como muy rápido, así todo afuera, me gustó todo. Quiero volver, tal vez ya después con intenciones ya de pasear más y disfrutarlo de otra manera. Volveré a Madrid, sí, me van a ver muy pronto. No. 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 No.